Sí, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos en la confitería central, 72 años de historia, ¿no? La confitería central y estamos con Marcelo. Marcelo Monge, él es administrador de acá, ¿no? Marcelo, están en una situación compleja ustedes, ¿no? Demasiado complejo. Estábamos conversando y Miguel Ángel lo decía en el estudio, en fase 4 se abrieron en parte las puertas con acceso controlado, pero ahora estamos en fase 2. ¿Cómo se les viene la cosa? Estuvimos en fase 3, luego fase 4, llegamos a atender un 50% de capacidad con el aforo del 50%. Era una luz de esperanza eso, nos ayudó bastante a salir un poco de nuestra crisis económica que tenemos, y luego entramos en fase de transición, que el rubro nuestro es como, lo veo de esa manera yo, como una especie de castigo, no sé, porque el grupo más perjudicado, turismo, gastronómico, hotelería, es lo más perjudicado que hay. Los centros comerciales en estos momentos están todos abiertos, tiendas de retail, que no son de la región, también todas abiertas, sin control, nosotros teníamos un control exoactivo en el acceso de las personas, trazabilidad que es muy importante para la enfermedad, la toma de temperatura, el uso de mascarilla, el mascarilla del cliente que tenía que ser exoactivo, el uso, no era permitido transitar sin mascarilla en el local, todo eso lo cumplimos y lo han cumplido los demás negocios del mismo rubro y es ahí donde está el tema de por qué, por qué nosotros y no todos, ¿entiendes? Entonces... Marcelo, seguir en esta condición y en el peor de los casos, ¿no? Volver a una cuarentena, a cuarentena, bien digo, sería ya catastrófico para un local como este, por ejemplo, que ya tiene bastantes décadas funcionando. Exacto, o sea, nosotros somos propietarios del inmueble, no pagamos arriendo, pero el tema de la máquina es grande, el buque es grande este, entonces echarlo a andar y tomando en cuenta que no hemos tenido ninguna pérdida de personal, yo no descubro nadie, tenemos, acarriamos con todo el personal que está en suspensión laboral, pero están todos con los pagos de provisionales, de imposiciones, como que estuvieran trabajando. Entonces esas medidas de ayuda que ha dado el gobierno o el Estado no han sido las suficientes. El crédito COVID tampoco, el crédito FOGAPE, no fue lo que se esperaba, lo que habían anunciado que era un crédito de un promedio de venta de tres meses, no alcanzó a ser un mes. Marcelo, y bueno, ahora están solamente con entregas aquí en el local, nada de consumo... Y el reparto de domicilio, reparto de domicilio que lo hacemos nosotros, nuestra familia lo hace, lo hago yo personalmente, mis hijas también. Entonces es todo muy fuerte, muy complicado, hemos llegado, yo he llegado como en la parte familiar a pensar en, no sé, en tomar unas medidas más drásticas, y que no van a, no va a ser el espíritu de nuestra región. ¿Has pensado en cerrar el local? Sí, sí, lo hemos pensado, lo hemos pensado, lo hemos pensado. Y me da pena, me da nostalgia pensar en eso, pero son salidas que a la larga nos van a empujar a eso. ¿Ya? O sea, nosotros como rubro necesitamos más ayuda, totalmente. Yo creo que las autoridades aquí han fallado un poco, se ha dado el desplazamiento libre de lunes a viernes, pero vayan a la notaría, a la AFP, a los bancos, al Banco del Estado, por ejemplo, y están todos aglomerados, todos aglomerados. Nosotros cuando atendíamos a la gente acá adentro, teníamos un control exhaustivo, 50 personas nos dijeron en un comienzo, 50 personas, atendíamos a las 50 personas. ¿Cuántos se atendían normalmente aquí en este local? Porque vemos que está todo, las sillas están a un lado, hay espacio, ¿no? Son tres salones, dos en el primer piso y uno en el segundo piso. Son más de 200 personas que podemos atender, el aforo máximo son 200, 200 personas. Entonces, es complicado tener que reducir toda la productividad en nuestro local a esto, a lo que ven ustedes. ¿No da, no? No, no da, para nada, no da. Es mantenernos, mantenernos a flote, mantenernos presentes y ver hasta cuándo. ¿Qué se le pide a la autoridad más allá de la ayuda que siempre es bien recibida y necesaria? O sea, la ayuda es necesaria y ojalá llegue como se ha prometido. Lo que se le pide a la autoridad yo creo que es tener más presente el rubro nuestro. Yo velo por nuestro rubro porque es el rubro más perjudicado. ¿Los motivos cuáles serán? Serán que la persona que va a comer o come en su casa o come en su oficina, come sin mascarilla. Es obvio, es obvio, pero manteniendo las medidas de seguridad que las mantuvimos porque podría también la autoridad nombrar qué porcentaje de contagio existió en los restaurantes o en las cafeterías. Yo creo que es mínimo, muy mínimo. Pero los contagios están afuera, están en la calle, están en las viviendas. En las viviendas yo creo que también hay un contagio de visita, visita de familiares, visita de amigos que no se han cumplido. Usted ve en las calles, las calles llenas de vehículos. Marcelo, ¿qué puede gatillar lo que estabas pensando tú, que es cerrar este local? ¿Cuánto más se puede aguantar bajo esta situación para definitivamente bajar las cortinas? ¿Qué debería pasar para que ocurra eso de cerrar definitivamente un lugar cierto, tan emblemático del centro de Temuco como es la confitería central con más de 70 años? Más de 70 años. Lo que va a gatillar esto es los plazos, los plazos que están estipulados. Los servicios básicos también van a empezar a carecer de pago, porque no vamos a tener para pagar una cantidad de servicios básicos que son fundamentales. Leyes sociales también van a ser fundamentales al momento de sacar cuentas. Eso es lo más perjudicial. Para nosotros nos nutrimos del público, del público que atendemos. Si estamos reducidos a un cuarto de 20 metros cuadrados, teniendo un tema muy complicado. Si esto sigue igual, y en el peor de los pasos, iniciamos una nueva pregunta. ¿La confitería central podría estar el 2021 funcionando? Tenemos que evaluarlo. Todo se evalúa. Todo se evalúa. Ya vienen los primeros cobros de crédito que empiezan a contar de enero próximo. Y vamos a ver cómo va a seguir funcionando. Si estamos con las manos atadas, tendrán que haber aplazamientos de los créditos, aplazamientos de nuestros proveedores también. Entonces, todo eso se tiene que ver. Se tiene que ver en el camino. Mi afán no es llegar a una medida de esas. Para nada. Aquí hay mucha historia. Hay mucha historia. Historia familiar. Igual, nuestro personal son más de 40 personas. Son más de 40 personas que están en su domicilio. Estamos trabajando con 6 personas aquí en el local en este momento. Entonces, es complicado. Es complejo, complicado. Y yo no soy el único. Aquí en el Ruro, en Santiago, en todo Chile, es lo mismo. Ocurre exactamente lo mismo. Nosotros estamos con las manos atadas en este momento porque dicen, claro, ustedes están atendiendo a público para llevar o público para retirar en el local. Pero es lo mínimo. Es lo mínimo. Y esa es la realidad. La realidad de lo que está sucediendo. Miguel Ángel Marcelo, propietario de acá de Confitería Central, contando un poco cuál es el escenario que están viviendo. Se evalúa mes a mes el tema de la continuidad. Más cuando, cierto, lo dice él, hay que comenzar a pagar los créditos. Los proveedores ya se le está debiendo. Hay que ir viendo si eso se sigue pateando. Si hay alguna posibilidad de reajustarse, cierto, a este nuevo escenario que se ve complejo para un lugar tan emblemático del centro de la ciudad como lo es la confitería central. Miguel Ángel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!